Artefacto, voces de la ciencia, por Centro Guina Veracruz. Que hizo una serie de trabajos arqueológicos en la Isla de Sacrificios. Y que haya sido galardonada con el Códice Nútal, también en nuestra historiografía mexicana. También a la arqueóloga María Antonieta Espejo, que también llega a conocer a Payón y demás. Y también una mujer que casi no se sabe de que estuvo aquí. Pero que en la revisión, en la organización del archivo histórico que estamos llegando a realizar. Encontramos el testimonio, la correspondencia de la arqueóloga rusa Tatiana Proskuriakov. De que también estuvo aquí en Veracruz, en el Tajín. Incluso llegó a sacar un artículo sobre el Tajín. Ella se le asocia casi exclusivamente para el área maya. Pero es interesante ver una carta que escribe hacia 1954. En que todavía no había carro. Y le están consiguiendo hasta un caballo para que visite la zona esta arqueológica. Entonces son tres mujeres en el trabajo institucional. En el trabajo de esta arqueología, de la antropología en México. Y sobre todo que incide aquí en Veracruz. Pues vaya, es un recuerdo, un merecido aplauso. Porque ellos también llegaron con sus investigaciones a ahondar más el conocimiento de la antropología aquí en Veracruz. Sí, estamos hablando de un tiempo en el cual, como tú bien lo dices, no había comodidades. Entonces eran lugares apartados, aislados, en los cuales una mujer tenía que desarrollar todo este, pues todos estos proyectos, ¿no? También de manera rudimentaria. Pues vaya, como tú dices, nuestro, nos quitamos el sombrero o la gorra, lo que traigamos, para conmemorar a estas mujeres. Sé lo que hiciste el siglo pasado. Pues bien, amigos, continuamos. Y bueno, pues Veracruz y las mujeres. Pues qué interesante, mi querido Armando, ahorita hacer una reflexión, sobre todo con la obra de la arquitecta Gil Maroño, sobre las mujeres. Y bueno, pues que las personas que nos están escuchando, si quieren adquirirlo, pues está en las librerías de prestigio para saber más sobre las mujeres veracruzanas. Y una de esas mujeres veracruzanas no solo fue, por supuesto, Beatriz del Real, sino, vamos a comentar, yo creo que es el espacio indicado, de Malintzi, doña Marina, bautizada así por los españoles, y que pertenecía a un pueblo cerca de Coaxacoalcos. Vaya, ciencia cierta, varios de las choapas y lugares vecinos se pelean el honor de que naciera ahí doña Marina. Y que, bueno, también es una mujer que ha sido injuriada, que ha sido denostada, porque se dice que traicionó. Es más, su mismo nombre ha derivado en un término peyorativo, que es malinchismo, aplicándose a las personas que admiran lo extranjero, cuando realmente no es así. Malintzi pertenecía a otro grupo étnico, no existía México, no había una nación. Y, bueno, pues, por lo tanto, no podemos hablar de esa traición que muchos de los grupos sociales y culturales aseveran, mi querido Armando. Sí, claro, este, precisamente en el rango de ponderar las cosas efectivas, además, yo ponderaría mucho su inteligencia, ¿no? Porque era una cuestión de supervivencia, y este, el hecho de que hubiera servido este Cortés como pareja, como traductora, y demás, pues, precisamente eso allanó muchísimo el entender cómo eran los mexicas, para crear toda una estrategia y llegar, este, a dominarlos, ¿no? Este, se cuenta, se dice que era una mujer bella, ella nace empezando en el siglo XVI, en el mismo año que Carlos I, y demás, era una persona muy joven, este, y demás. Pero yo creo que también eso sería, este, interesante, como seguir buscando, siguiéndole este esa huella, que se vuelve muy, este, difícil, ¿no? Para encontrar datos verídicos, sobre todo para aquellos tiempos. Pero podemos tener también una serie de, gracias al turismo cultural, pues, tenemos allá en la Ciudad de México, está una placa que puso Estelín, ahí, pues, las calles de, este, Cuba, en las calles, este, en las que vive con su segundo esposo y demás. Jaramillo, ¿no? Sí, precisamente ahí, por Santo Domingo. Entonces, este, ese sitio, actualmente, esta es una escuela, y, este, pues, esta es la placa conmemorativa de las más antiguas que tenemos ahí, y hay que considerarla precisamente en esos términos, ¿no? No, 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 sino, hay que ver precisamente la inteligencia que tuvo para sobrevivir, y también para hacerle, para hacerle útil a este cortés, y tener, presumimos nosotros, un nivel de vida mejor que el común de los esclavos que había en aquella época. Así es, Armando. Yo, volvemos al imaginario, amigos radioescuchas, Quiero que nos ubiquemos en un contexto histórico donde, pues, más que una compañera, era un objeto en ese momento, era un trofeo de guerra, por cierto, había sido obsequiada por los caciques de Tabasco, si no estoy mal, y debemos de pensar que una mujer azotada por la mala suerte, podríamos decirlo, porque había sido vendida por su propia familia, vendida por su gente, y que de repente, pues, digas, bueno, pues, un español, un hombre de blanco, qué guapo, ¿no? No, espérate, tres meses sin bañarse, imagínense, y esta mujer, con toda esta tristeza, y toda esta aparente mala suerte, logró sobresalir, y sobre todo, llegar a un lugar muy importante en nuestra historia. Pues bien, amigos, nos despedimos el día de hoy, y nos escuchamos el viernes, agradeciendo a todo el equipo de Nación Veracruz, a Jacome, a Gladys, a Toño, y a, pues, a todo el equipo, y un saludo afectuoso a Ana Miramontes también, que como mujer colabora, y muy, muy bien, y sobre todo, con esa responsabilidad y empatía, un saludo muy afectuoso, no solamente a Ana, sino a todo el equipo de Más Latina, de RN, y a todas las mujeres que nos estén escuchando, un fuerte abrazo, y sigamos en la lucha, mi querido Armando. Así es, así lo quiso Dios. Así lo quiso Dios, nos escuchamos el próximo viernes. Cadena Más Latina, Fundacrover, Centro INA Veracruz, y Administración Portuaria Integral de Veracruz, presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.